Amoita Se vente coji aite Pejae o me e aisha Obaza aipo na haisha Se le tamengu aite Amoita Amoita Hombo raio chuto Eza peThere Icopa Anguiliike Ganeja Moita E llamo Sacra Ya para el ser Se ningó a ver ahí te Acero peo cajare Uo tú tú aje salo Ajen tu buráñe Pero tú paremía por cuenta Y por iguí iba, iba Peñalos ya salto en mi Iba agua y te enxupé a mí Má va pañández ya ve Aje pasa hermano Buena fembae y ponente Vaya de comare Y andé A tu pañán en el nivel Tú y se ve llero Y a copa y ahí ve a Cantoña Y a copa y ni a mereta Pónte ¡Gracias!